Bueno, hemos tomado la decisión de que todos los contratistas que tengan un contrato de profesión de servicios deben estar vacunados en nuestro municipio de La Estrecha. ¿Eso qué quiere decir? No los estamos obligando, solamente que si quieren trabajar dentro de la administración sí deben estar vacunados, pero también ellos pueden tomar la decisión de decir no, no quiero trabajar y me puedo ir para otro lado. Nosotros lo que estamos haciendo es haciendo un llamado a atención de que el ejemplo debe comenzar por la administración pública. Los alcaldes somos llamados a decirles que se vacunen y el equipo de trabajo no lo hace. Pues qué incoherencia sería esa. Por eso soy coherente, firmen mis decisiones, no estoy violando ninguna ley, no estoy hablando de personas, digamos, que estén vinculadas, estoy hablando de prestación de servicio, en donde les estoy diciendo que tienen que estar vacunados para traer una administración que ha enfrentado el COVID y que ha podido ganar la batalla, que tenemos la menor tasa de letalidad y mortalidad del área metropolitana y que seguiremos trabajando para salvar vías y hacer todo lo que sea necesario. Así sean medidas antipopulares, así sean medidas duras, pero yo en la vida soy consistente, coherente y firmo en mis decisiones.